¡Hola! ¡Bienvenidos a Venezolanismo! ¡Hola, chaval! ¡Estamos aquí rodeados comiéndonos jugos que es una cachapa! ¡Ahí hay cachapa! ¡Ay, Dios mío! Bienvenidos a todos ustedes a Venezolanismo Uceica. ¡Hola! ¡Buenos tardes! ¡Luisito Comunica! ¡Hola! ¡Buenas! ¿Cómo están? A Luisito le gusta mucho la cachapa. ¡Inesita! ¡Cachapiando! 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 ¡Ay, la basorca! ¡Cachapiando! 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 Bueno, aquí arrancamos, 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 arrancamos. ¡Eto es! ¡Venezolanísimo, chaval! ¡Venezolanismo, feature y recuerdos, comida tan sabrosa y expresiones tan hermosas de mi Venezuela linda! Venezolanismo Tu punto de reencuentro Con Steve Bocaranda Entre música y nos baña De mi Venezuela linda Venezolanismo Sabes Steve Yo tuve una etapa en mi vida como actor Cuando llegué justo aquí a Estados Unidos Que pensaba que yo era venezolano Por el hablar No me jodas Tú no eres venezolano Me engañaste Y entonces Yo iba a los castings Hay que tener buen acento Yo pasaba todo Hasta que llegaron los venezolanos Se me murió todo Los que empezaron a hacer el casting Los directores y toda la gente que llegaban con dinero Empezaron a coger los poderes Y ellos eran los venezolanos Así que como le iba a decir yo venezolano Que yo era un chama No podía No podía No se puede engañar No podía Y como ya ellos empezaron a coger todo el poder Pues nosotros los cubanos nos quedamos en Me fui a Los Ángeles Te fui a Los Ángeles Yo estaba en Los Ángeles cuando llegaste allá Allá nos conocimos Hace más o menos como más de 20 años creo Sí, tú hacías el score de las viejas ¿Cuál es la viejas? ¿Y sabes una cosa? El acento venezolano no es fácil de imitar No, no es fácil de imitar Pero lo hace John Ferrero Perfecto Pero puedes hacer mexicano Tú puedes imitar a un mexicano Un puertorriqueño Argentino Un argentino Un cubano Pero imitar a un venezolano O a un boliviano No, un venezolano No puede Mira, pero imitar a un venezolano Es que sale tan afeminado Y tan maricón Que no me sale la voz Oh my God Sí, es una cosa que sale así No, no, no No me sale como un pasacintas Coño ¿Sabes la cantidad venezolana que están escuchando? Dicen ¿Cómo que me está diciendo este tipo de maricón? Ay, que este se crece No, no, no Es una cosa afeminada Es una parte más, 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 digamos Más, eh, eh Young de la relación Ándale Ay Dios Una representación de Caracas Una representación de Valencia Que ya está bien Tenemos una representación de Guatire Aquí hay de Aquí hay de Esa Guatire si me gusta Ahí todo el mundo es Mi universo Mi universo No jodas Pero tienen Mr. Universo en Venezuela Mr. Venezuela ¿Qué mierda es eso? Dime En tres años eres viejo y hay otro nuevo Juanito, ¿te han rechazado mucho a los venezolanos? No, para nada He tenido muy buenos palos venezolanos No me puedo quejar a aquel tarugo Mi hermano ¿De qué estábamos hablando? No sé Se perdió el hilo Ay, papá Discúlpame ¿Tú cómo que te metió en una bichona? A mí Ay, son venezolados del llano Por eso te digo, los de Caracas No, los de Caracas Todos son muy finas Muy estiradas Mucho Prada Pero qué va En aquello nada Son más abiertas que una calabaza Ay, Dios mío La conozco No me digas que la conozco Desde Ibáñez hasta la otra No, qué va A ver, Paneque ¿Tú has estado en Venezuela? Por supuesto ¿Cuántas veces? Cuatro Cuatro ¿Qué partes del país se conoces? Cuatro y te pusieron en cuatro Eso Te pusieron en cuatro aquí No te pelaron No te pelaron En Venezuela te pusieron en ocho Dos veces en cuatro No, ya hubiera querido yo Pero no, la primera vez Fui con un No puedo decir el nombre Un artista muy famoso Por ahí me dijeron Y dime la verdad Me dijeron que tú conociste Cuando era chofer Y te lo amaste Además Maduro Yo tuve una relación Con Maduro Cuando él estaba estudiando En Cuba Ese maricón Me dejó plantada Dos veces Por mucho que le dije Que la otra No tenía nada Pero acuérdate Cuando llegó Al gobierno Él no estaba casado Y me seguía Escribiendo tweets Hasta que le dije Ya Estás pesando mucho El pueblo Está pasando mucha hambre Tú estás más gorda Que la cantante argentina María Marta Y no estoy contigo Entonces él me mandó La ruta de guagua Que él manejaba Con un mariachi Y yo dije Pero yo ¿Cómo le voy a mandar Con un mariachi? Lo que me tienen que mandar Aquí son unas arpas Estaba confundida Pensaba que yo era Lucía Méndez Entonces Nada No Este maduro Te podré Papi Te insultaron Lucía Méndez Tiene 20 años Más que tú Te insultaron Lucía Méndez Tiene 20 años Más que tú Pero se ve tan linda Sí pero papi Pasa que tú no tienes plata Para hacerte la cirugía Como ya tengo ella Oye También Tú sabes que la gente Que está escuchando Debe imaginarse Sí A un Drago Queen Por la voz Y la gritería Y la cosa Y este hombre Tiene pinta más de hombre Que de Luisito Me has ofendido Me voy Me has ofendido No has visto No has visto la cola No has visto mis mangas No has visto mi pelo Mis rizos Mis extensiones No has visto las pestañas Lo has visto todo Con lo que he venido Lo que más te gusta Que te vean De todo lo que dijiste Es la cola Las naga Ándale Las tetas Me las voy a poner ahora Cuando me case con mi amiga ¿Cómo no vas a casar? ¿Cómo no vas a casar? ¿Cuándo? Pero yo Yo me las voy a poner atrás En la espalda Para ser Para ser distinta Porque si me las voy a poner Igual que todo el mundo Voy a ser igual que la Kardashian O el padre maricón No yo tengo que ser Un padre fenómeno Mira te voy a contar Una historia De verdad Un fenómeno Te voy a contar Un fenómeno Ándale Pané que te voy a contar Una historia real A ver Yo tengo un amigo Cirujano plástico Que me dijo Que vino Una pareja Heterosexuales Casados Por más de 10 años Que el hombre Tenía una fantasía De ponerse las lolas No Si Y se las puso Claro Se las puso Ah yo también Tengo fantasía De ponerme unas lolas Pero aquí en mi boca Ay que chiste más machito Que chiste más machito En el medio De alta maricón Mi amigo Mi amigo El cirujano plástico Le dijo Yo no te puedo operar Y estando con la esposa Le dijo Yo no te puedo hacer las lolas Hasta que no me traigas Un alta Un alta De tu médico primario Y de tu psiquiatra También De que tú estás En tus cabales Y entonces Que hizo Y se acostó Con el psiquiatra Acabó con el psiquiatra Porque el psiquiatra Le hizo el clearance Se lo firmó Y él Le puso Las lolas El tipo las quería Un doble D Y el Como las heridas Que te daño Con la esposa Ahí Famosas D Famosas Yo soy una C Yo soy una C Y el tipo A ver Sáquete la llamo Me digo Oye pero Una D Que importa Mira Lucito La tía más grande Que tú Miguelito Tú eres Doble F ¿Verdad? No Yo me las operé Pero ahora me las subí A volver a agrandar Doble F He dicho en inglés F Fuck you No It's like a Fuck Fuck I like a Fuck 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 Vamos a aclarar Que yo no he dicho Que los venezolanos Dicen nada más Que del hablar Que los venezolanos Me han dado Muy buen Traqueteo Y me han dado Muy buena crema Que me la echan así Aquí me queda Que me queda Como un collar Muy abundante De perla No Eso está muy bien Yo le llamo proteína Proteína mi amor Mira Lucito como está Como Lin-Man Pobrecito Le hacía así duro Sí pero es que se echa La crema en la cara Guau La china que es de México ¿No? Gárbaro La mexico-china La mexico-china Qué linda muchacha Es linda pero de espalda Señores tiene muchos años Y ustedes deben entender Que eso se va poniendo De otra manera Y las dos chicas Que están con nosotros El día de hoy Yo creo que las dos Se pusieron las lolas Yo creo que sí No Pero ella sí Claro La tiene muy bonita Pero que ya te lo dije El primer marido las paga El segundo las disfruta ¡Esa! Esa me gusta Escúchame El marido mío Se fue sin pagarlo Pero llámalo de vuelta Dile que lo quieres Por un ratito ¿Ya se divorciaron? Estamos en eso Eso puede estar Todavía en papel Déjame hablar con tu abogado En el contrato En el arreglo de divorcio En el arreglo de divorcio En una cláusula Tienes que poner Que me pague la nola No, dile cinco Así, así Cinco Ese es el número mágico Sí, porque si después Te quieres poner el culito Y quieres quitarle de aquí Te quieres quitarle de allá Dice el dicho Dime cómo ladra ese perro Y te diré qué clase es Eso parece un chihuahua Dicen que la mujer de Estivo Caranda Le dicen a Gata Flora Anda Oye aquella No tengo No tengo Ponte a anunciar Ponte a anunciar Que tienes carne fresca Porque tú ves lo que te cae aquí Mi amor Que la pinga esté escasa Más que papel sanitario Para que tú sepas No lo anuncia Pinga 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 Para todo el mundo Especial Especial La anuncia Respecial Por la espécie No, no, no Aunque hay gustos Hay gustos Hay personas que no le gustan Tan largos Y no más bien gruesos Sí Conozco yo ese punto Mi amor De esos que te sacan Los ojos Ay No fue tan profundo Pero ven los ojos Como los tengo Un susto que te da Es más que rico Ay No me toques el tema Lo importante Es saberlo usar Miguelito Que si no En eso tengo Ahora esa es una mentira Que se cree en los hombres Porque ninguna mujer Se la cree Yo no Luisito Tuviste un amante venezolano Ya que estamos en venezolanismo Hablamos de los amantes No 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 sabe lo que te pierde O no sabe Lo que te salvaste Que puede ser otra cosa Como tú le hagas caso A este tipo Nos vamos a ir de aquí Y tú vas a terminar Calientico esta noche Como tú Calientico vas a terminar Calientito y en el jacuzzi Calientico y en el jacuzzi Te van a entrar Una gente de narga Y después las piñas Te van a pasar Que te salga Te van a dar ¿Qué te pasa a ti? Cuidado Miguelito Que te van a ahogar ¿A quién? Ay Primero muerta Qué desprende Ándale Bueno Él nació así Luisito Loco O se hizo con el tiempo No Yo creo que en el cabare de la madre Yo creo que eso viene ya De esa época De los cabare De los cabare ¿Tú sabes lo que yo creo? Que Luisito Luisito no Este Panequito El problema de Pane Tú como que te eches Muchos huevitos El huevito para Venezuela No es el huevito Como tal ¿Entiendes? En Venezuela Le llaman al pene Le llaman huevo No joda Esa confusión A mí no me vaya a decir Te voy a meter en el huevo No me vaya a meter en el pene Pues al final ¿Qué? ¿Cómo se mide el hombre en Venezuela? Por los huevos O por el pene No me joda Eso hicieron para confundir a las mujeres Para confundirlas Para decirle Mira estos son los huevos Y son tres pulgadas Y son la pinta Y el pene Ah ok Esa es para que nos falte Para que nos falte el gordo Guapá ¡Qué detalle! Oye estamos Te da un detalle maricón Y el divino para ti Ya Muy bien Y en este programa Que estamos Es que la aburrida está aquella mujer Mira Ya lo vamos a tocar ahorita Ahí vamos Ahí vamos Y hablando de esto De amantes venezolanos Este Inés ¿Has tenido alguna vez Te han machucado En Matarín Le dieron A Inés A Inés A ti no A Inés Machucante venezolano Machucante venezolano Es el actual Ah te he tenido ¿Tú tienes? Ay que rico Ese es comercial Político pagado Sabes que los venezolanos Son muy buenos en eso En el sexo Y en la producción de dinero ¿Qué hacen los venezolanos mejor? Zapateritos clavas O mamamau Los cubanos somos muy chinos Los cubanos somos muy chinos Los cubanos amamos a mao Y el que no ama a mao No es cubano O sea Miguelito Tú no puedes decir Que el machucante preferido tuyo ¿Has sido un venezolano? No ¿Qué ha sido un cubano? ¿De qué? ¿De qué nacionalidad? Triste Chino Ay No Cubano Me dio por donde me gustó Ándale Y me dejó marcada como una vaca Estuve sufriendo esa vaca mucho tiempo Tuve que ir a un análisis Después no sabía yo realmente ¿Por qué te marcó como una vaca? Y me marcó Porque me marcó Y yo buscaba por todo el mundo Pero yo creo que soy una mierda Pero una mierda de quién Y me arrastraba Y me arrastraba Y al final Yo veía a la gente Y me caían todas las mocas arriba Y yo me sentía una mierda Pero no sabía de quién era mi mamá Hasta que seguía buscando y buscando Y yo perdida, 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 perdida La cagazón fue muy grande Bueno, cada quien tiene alguien que lo ha perdido Sí, mi amor Cada cual tiene su historia A mí me tocó la de mierda Y ahora le toca el turno a Eka Aparte de venezolano ¿Qué más has probado? Pero venga Esto es una confesión O esto es un programa político ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de los amantes venezolanos, chicos Pero queremos saber si Eka puede comparar Un venezolano con otras nacionalidades No, no puedo comparar ¿Producto nacional? Puro producto nacional ¿Tú eres monofálica? Monofálica Pégate al teléfono No, ya no Ya eres flurifálica Ya no, ya no Ah, bueno Entonces tú no caes en el engaño No como aquí tengo engañado a Luisito Pero espérate, papito Una cosa que Hay 40 millones de venezolanos Eso no significa nada Ahora me gusta un ruso ¿Qué te parece? ¿Tabarish? 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 ¡Gabarí, Peruski! ¡Gabarish! ¡Oh Dios, Peruski! ¿Qué te parece? ¡Niet, niet, niet! Todavía no he visto Lo que me ofrece ¡Ay, ya, ya! Hay dos tipos rusos ¡Ay, ya, ya! No te metas con mi gente Uno es antes de Volga No te metas con mi gente Eso es verdad Niña Ellos empiezan a tomarse Se acabó aquí Se acabó aquí Te sale Rasputín Bueno, no le he dado la oportunidad De verlo completo Ahí que tiene A ver si es mejor que los venezolanos ¿Tiene billetes? Sí ¿Qué edad tiene? Cuarenta Está muy bien Así me gusta Gallina vieja Esa es la edad Que hay que empezarle a probar la próstata Porque se está poniendo enfermito Yo sé que te voy a determinar Cómo es el proceso Y así A partir de ahí lo hace tú Pero me puedes dar técnicas Sí, cómo no ¿Tú has probado ruso? Mira, que claro Pero ¿Qué nacionalidad nos probaste un chico? Voy allá Yo soy una puta internacional Voy allá El ruso Tiene una etapa Tiene un acercamiento Si tú aguantas la peste que tienen Entonces Oh my God Porque ellos comen muchas grasas Espérate Ni mi papá ni yo olíamos Pero él es laco Mi papá no olía Es lo que come Es lo que come Ellos comen chorizos grasosos Ellos comen cosas Ajo Así crudo Cebolla Con mucho aliño Sí Yo no huelo Y cuando se acercan al lado tuyo Que levantan esos brazos Tú dices Tierra patria Sácame de aquí Papi Yo no he querido ver el comunismo Nunca en mi vida Entonces Vene y huéleme aquí Para que yo no huelo Entonces acuérdate Que ellos pasan mucho frío Están acostumbrados a no bañarse No, pero este vive aquí hace 30 años Ah, bueno Ya lo conocen Que yo no huelo, chico ¿Quieres oler? Que te estoy diciendo Oye, ve que tú no eres el ruso Que se va a acostar con ella Claro, claro Mi papá tampoco olía Bueno, tal vez no será el mismo ruso Que se va a acostar con ella Claro Mi papá se bañaba todos los días Se jodió Es un ruso ya Sí, sí Ya se ven el ruso Es mentira Mira, en Rusia Los baños, duchas Están en los hoteles En un piso Ok La gente va a bañarse ahí A las duchas Porque las duchas Es un proceso Es como los turcos Hay sauna Hay cosas Y tal Y las duchas Y tal No es que tengas duchas En las habitaciones Hay tanto frío ¿Para qué tú te vas a bañar? ¿Qué estás hablando? Y la ropa te la vas a quitar Mira, si vas a criticar tanto A los rusos ¿Qué pasa con los cubanos Que se tienen que bañar con agua solamente? Porque no hay jabón Bueno Pero hay otras cosas Nosotros bañamos muy orgánicamente Con hojas de calabaza Que hace espuma Que sí Con carbón Que quita el sarro de los dientes Pero con eso no te bañas Bueno, pero te estoy hablando de cosas De aseo De higiene De higiene El culo no los vamos diario Eso sí Es fundamental Porque una pesta de culo No hay quien aguante Tiene una guagua Y tú sabes que los cubanos Van muy apregados en la guagua Entonces ellos se lavan Ellos se lavan el culo Ellos se levantan Tienen una latica Cuando tú ves en los baños De los cubanos Un poquito plástico De Coca-Cola De esos dos litros Cortado a la mitad Ese es cubano Él se lave el culo Cuando caga por la meñada Se lave el pipí Y se lave el culo Eso es un cubano Si no se lave el culo No es cubano Eso es un video cubano Eso es un video cubano Una latica de Coca-Cola Porque ya los videos no funcionan Un pomito Un pomito No hay jabón Pero se hacen muchas otras cremas Por ejemplo Te lo de un cubano Eso es un pomito Y un cartuchito Exacto Fíjate eso Porque ellos están listos Para meterla donde sea Son muy promiscuos Salen de ahí En la guagua Se calientan Con la que va adelante Se calientan Le ponen la morrón arriba Con la que va sentado Y te resfriega una cosa atrás Si te gusta te lo llevas Si no le da un escándalo Entonces Pero oye ¿De qué ente tú me estás hablando? De los cubanos A una guagua Yo lo sé Son dos terribles Mi amor El repello Ahí todo el mundo es Ingeniero y arquitecto Lo mismo te pasa con un tubo Que te mete en un repello Sale espreñado Y no sabes de quién Y chacho Sale espreñado ahí Con mi magua Te puede salir De cualquier color Tú no sabes ni quién es Subí a la guagua Bueno Y en aclaraciones Yo no estoy aquí Criticando a los venezolanos Yo estoy criticando A todo el mundo Ándale Si te metiste Hasta con los rusos A todo el mundo Yo soy ahora Chino Cuando digas chino No hagas achi A chino Por eso Por eso Que te gusta el chino El chino Que me van a poner la corona Pero los chinos Me dicen que Lo tienen chiquitos Pero mi amor Si el tamaño no importa Si importa Si importa Mira A mi si me importa Esa es la mentira Esa es la mentira A todos los hombres Que lo tienen chiquitos Que no importa Cuando vino el presidente Aquí estuvo bailando Con Nancy Reagan El presidente de China Él se la empezó a pegar Y Nancy empezó a decir Presidente Mi escolta Escolta Y el chino dijo Si pero Golta Es que los chinos Tienen su secreto ¿O es que tú te crees Que el chiquito Es nada más Que el chiquito Es nada más No porque ellos Tienen otras artes Claro Ellos tienen otras artes Mi amor Un dedo Dos dedos Tres dedos El puño Dos manos El pie Miguelito La lengua Señor Paneque Señor Paneque Eso es mentira De todos los hombres De que el tamaño No importa Tienes razón Yo que soy un maricón Me encanta grande No es verdad Te lo digo A mi de 8 para arriba Mira Si no No me jodas Si la tía Me jodas Que yo Jugamos Si no Ya te sabes Necesito galleta Vamos a hacer una encuesta Que llamen las mujeres Nada más No mira No hay que hacer Encuesta Yo te lo estoy confirmando El tamaño Si importa Si importa Tanto por adelante Como por atrás Claro que si Ay 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 Se puso caliente Aquí el asunto No hables tú No yo no Yo estoy tranquilo Que te ve más bonito Claro Acuérdate que Esta paracirugía Lo van a operar Esta semana Mi amor Todavía no ha existido Lo van a cortar Dijo él Yo me corto Por lo menos Dos pulgaditas Para ser normalito Para ser normalito Te lo vas a cortar Por adelante O te lo vas a cortar Por atrás Dicen que Aunque Ay panete Lo pensó Lo pensó Lo pensó ¿La punta o la atrás? ¿No sabes? No pregunto Mira y si es de goma Por favor Borrame esta rayita Que tengo aquí No 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 Venga estos programas Tuyos son así ¿De qué coño Se habla en este programa? Aquí estamos hablando De Venezolanismo El día de hoy Estamos hablando Del amante venezolano Que comenzaste Con que Te gustó Que si disfrutaste Pero de repente Saliste Saliste que después Los venezolanos También son muy infieles Ajá ¿De verdad? Sí 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 ¿Sí no? Las mujeres Ah Pero Mira Mira El venezolano Sí Ah Los hombres Tienes toda la razón El hombre venezolano Es infiel Pero creo que se lleva El premio mayor El colombiano Ándale Ahí está pues Ahí está Bueno Tú no sabes Porque no has estado Con colombianos Eso es verdad Ni con rusos tampoco O con italianos Yo conocí un italiano Que tenía Tenía más mujeres Que calzones Pienso yo Imagínate Pero Ese tema es interesante Porque ¿Cómo hacen Para manejar Ese contexto Con tantas mujeres? O sea ¿Cómo hacen? Si una jode Imagínate tres Ándale No Y para controlarlas Mira No me llames Ajá No Yo pienso Que eso está arreglado Ya está listo A mí Desde que me Conojeron Enroscado En la calle 8 En la calle 8 Sí Ahí Descaro ¿Dónde fue? En la calle 8 En la calle En una posada En la calle 8 En la 76 Ahí me cogieron Tocaron la puerta Y yo estaba Con el fenómeno Ay Ay mamá ¿El fenómeno En la mano Tenías tú? No El fenómeno Arriba El fenómeno Ay Dios mío Ay Dios mío Paneque es terrible Ahí se dan cuenta Porque estuvo En Telemundo Durante 10 años ¿Qué quieres decir? ¿Por qué me acosté? Con Adriana Cataño La fuck Adriana Cataño Miguelito Paneque Estuvo Trabajando En Telemundo Durante 10 años Consecutivos Todas las noches Durante ¿Cuántas horas? Dos Y presentaba cine Te puedo imaginar Dos horas Y presentaba un cine Mi amor Que si no tenía que ser Yo el payaso Que yo tenía rey Le voy a decir No había más famoso Que Luis Paneque Que Luis Paneque Que Luis Paneque Imagínate Que Miguel Paneque Que Miguel Paneque Parte del apellido En todos los Estados Unidos Porque salías Nacional Todo lo que salía del mundo Pero realmente Tú sabes El éxito Y lo que más me gustó Fue Buscando amor Buscando amor Sí, sí, sí Tiene un show Que se llama Buscando amor En Los Ángeles Que se puso tan bueno Y tan caliente Que me dieron otra hora más A las nueve de la noche Se llamaba Segunda cita Y aquello Todo era sexo Paneque ¿Qué te gusta más? ¿El cine o la televisión? La televisión ¿Y si este es El papel De un pastor loco En una película Que me dio esta risa? Sí Eso fue un Se llamaba Decalogo La película eran Los diez mandamientos Pero ahora Fuerte Muy fuerte Eran cinco historias Totalmente distintas ¿Cómo quedaste tú Después de ese personaje? Porque yo creo que Cuando agarras un personaje Me marcó mucho Ese fuerte, sí Me marcó mucho Porque Bueno, imagínate Supuestamente La película era en inglés Ajá Y viene el director A la casa Con el guión Y todas las cosas Para ver cómo yo podía Hacer aquello en inglés Sí Pero cuando yo leo Todo aquello Hacerlo en inglés Para mí era un poco Sí, porque mi inglés No es la misma forma Que No tiene la misma potencia Aunque tú quieras Es verdad El inglés no tiene No tiene La potencia Que tiene el español Aunque tú me digas Lo que digas No lo tiene Incluso tú quieras Un chiste en inglés No tiene el mismo No Chiste No Que en español No Ni tiene esa Esa Digamos No 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 es así Entonces el personaje Era Lo había hecho Basado en Jim Jones ¿Te acuerdas? Personaje cristiano No sé Que en los años Setenta Se llevó Para Guyana Y se murieron todos Estaba basado En ese personaje Y entonces A mí me gustó Por eso Porque Empecé a Me di cuenta Que el personaje Era muy parecido A mí Era muy Muy teatral Muy Muy Bueno Yo creo que sí Pero definitivamente Lo hicimos en español En inglés Pero cuando yo lo hice En español Obvídate Imagínate La primera escena Yo llego al lugar Y estaban todos los extras Ya sentados Nadie sabía Estaban esperando La estrella Y yo llego ya vestido Ya llego en el personaje Y me dicen Mira tenemos muy poco tiempo Vamos a actuar Entro yo Disparo todo aquello El público Se quedaron Aquella gente Que no sabían Si era que De repente Habían traído Un pastor De aquello No sabían Aplaudían Y se estaban todos Ahí en la mesa Entre los actores Los extras Ellos pensaban Que yo era Un pastor De esos que vienen En limusina Esa cosa Lo que yo formé Allí fue tan grande Que ellos temblaban Tú te equivocaste A profesión hermano Tú deberías haber sido Pastor Y tuvieras por lo menos La mitad de Miami Contigo Estoy a tiempo Dios nunca llega tarde Si Eso La mejor frase De Miguel Panetta Muchas gracias La mejor del día ¿Cuánto la pagaste? ¿Cuánto te costó? Me la dio él Tengo directamente Un email con él Facebook Y veo que conoces mucho Porque te mostré El libro de la Torah Sin decirte Que era Tu inmediatamente Lo captaste Realmente yo quisiera Saber menos Fuera más feliz O sea ¿Te consideras Súper dotado? Está profundo No, no Pero eso está interesante Pero sé mucho Está interesante Entre más tú sabes Más infeliz eres Seguro Pierdes la inocencia Pero sabes una cosa Cuando eres demasiado Inteligente O sabes demasiado El cerebro empieza A atrofiarse En otras cosas Ya yo estoy podrido Ay que bueno esto La colección de verano Mira como estabas Ahí Eika Wow Eika Me ha presentado Un cuerpo Con Una ¿Cómo se llama Esa cosita? Mascarilla Mascarilla Una en cada teta Otra en la concha Y otra en la cara Y dice que la colección De verano 2020 A ver A ver Jessica Déjame verlo En persona Eika se tomó Una foto Como modelo Y se puso Unas Mascarillas Mascarillas En la pedi Y en la totona En el chocho En el chocho En la totona Quedó muy bueno Te quedó muy bueno La mascarilla Espero que la mascarilla Te llegue abajo Ese es un poquito frontal Que me tapé de atrás Que te tape todo Lo que te está tapando Ahí nada más Que es el monte de Venus Aclara que no es Una mascarilla de crema No, no Mascarilla de coronavirus De cirugía De cirugía del coronavirus Correcto Bueno Hablando de las confesiones ¿Dónde íbamos? ¿A quién me había acostado? ¿En qué momento me había acostado? No sé No sé Tú me diste Tú dices Tú hablaste Que venezolano famoso O no es famoso No era famoso No quiero tocar ese tema Porque los venezolanos Tienen mucho sentido Del culo No, no Y se puede poner celoso No, no Además Me puede dar un ataque Además Me puede decir ¿Cómo es posible Que tú hayas hablado De todo el mundo De mandar alante del culo Ese culo Que yo te lo di Y no es bueno Y no es bueno Hablar de Daniel Sarkos ¡No! ¡Ay, qué hijo de puta! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No, esas cosas pasan así ¡Ay, Dios mío! Danielito, saludos a Daniel Sarkos Era un galancito Tuvo yo no sé cuántas mujeres Bonitas ¿Y qué? ¿Ah? ¿Y qué? ¿Y qué? Eso quiere decir que estaba bueno No lo estaba ¿Quién estaba más bueno? Daniel Sarkos O Luisito Echeverría Luisito Echeverría Luisito Echeverría Luisito Echeverría Y fíjate La mujer La chichenquirá Lo cambió por un chihuahua El marido es un chihuahua Ese hombre ni mojado Pesador Libra Y el viejito No, es que está rugadito Viejito ese hombre Un chihuahua Pero espérate Espérate que ya lo torea Como para que se le vaya todo Sí, es Jorge Ramos Eso nada Es un chihuahua Un chihuahua Un chihuahua conjo grande Que lo único que habla es ¿Y usted qué va a hacer en la frontera? ¡Come mierda! Se le parará A este carajo Bueno, con la mujer que tiene Se le tiene que parar Por lo menos la idea Me imagino que no Yo me imagino que sí Porque no creo que chiqui No, chichiqui No, chichiqui No, mi amor Si chichiqui Está con él Por el millón y medio Gana de dólares Eso lo sabe todo el mundo Por favor Que ese hombre No inspira otra cosa Nada más que vivir de él Ahí tienes la prueba Chiqui Era matagalante Díganmelo No, mentira Qué lengua Señoras y señores Miguel Paneque No se puede guardar secretos Entonces hablábamos De que le comiste a Daniel Sarko Qué mala gente Qué mala persona No, mentira, mentira No ¿A quién fue? ¿A quién fue? No Yo sé, yo sé Al que es declaradomente Declarado bisexual Fernando Carrillo No Fernando Carrillo A estas alturas Ve acá Ay, por favor Como si yo fuera La antija argentina Ay, no Ya sé, ya sé No, mi amor Siempre voy a pegar Los tarros a mí Se los voy a pegar Con 95 Así me hasta No, con 50 Así me hasta No, pero ya nadie Pero papi ¿Tú crees que tú levantas Fácilmente uno de 25? ¿Qué, qué? Ay, ay, ay ¿Tú quieres ver mi Facebook? Miguel, Miguel Ya sé quién fue Yo no puedo levantar Uno de 50 Yo tengo 25 ahora Miguel Paneque Ya sé quién fue Te convirtes al director este Estivo Caranda Ay, ay, ay Ay, qué maricuta Corta, corta Por eso te dieron el papel En la película Hay que hacer maricón Para hacer maricón Del cielo te caen las alas Ay, Dios mío Las plumas te caen del cielo Todos son Todos hacen confesiones Después de los tragos ¿No? ¿Cómo tú puedes ¿Cómo puedes estar cuerdo 24 horas viviendo Con este hombre? No, gracias a Dios No son 24 Porque voy a la escuela Gracias a Dios Estoy 8 horas Fuera de la casa Un poquito más Más el commute 10 horas Fuera de la casa Es por eso que sobrevive Exactamente Te van a cerrar Ese poscato Por estar hablando De los maricones Luisito Por estar hablando Te lo van a cerrar Vamos Vaya para el guay Y tú Vaya No, niña Quítame esto Que es el marido de Maduro Pané, que llegó el momento De la confesión A ver Luisito Pané, que te espera Con el desayunito Antes que te fueras a trabajar La cenita hecha Cuando llegas de trabajar No, mi amor Y el jacuzzi caliente No, mi amor Eso no pasa En ninguna de las tres No pasa Entonces, ¿qué hace? Ni limpia siquiera Depende Depende Mira Aquí Yo no sé para qué coño A mí me llamaron a este poscat Porque si a mí me han llamado Para estar calentando a mi marido Para cuando yo llegue a la casa No me den ni el desayuno Ni me caliente el Facebook Y me lo pongan todo al revés Me voy a cagar en los dueños El Facebook De la cosa esa ¿Sabes? No me vas a calentar a mi marido Mi amor Que me está calentando el jacuzzi Para cuando yo llego Tenerlo todo más relajito ¿Cómo me va a sonar eso ahora? O sea, él Él lo calienta Y tú pones las sales Vamos a hacer un podcast Ahí metido en el En el jacuzzi No Ese es buenísimo No No, porque a Luisito Se le para en todo momento ¿Es que el corazón? Ay, loco En verdad, Luisito En todo momento Mira la cara Mira la cara Luisito, confirmalo Luisito, ¿es verdad Que se te para el corazón? Sí, bueno Vamos a dejarlo así Se para el corazón Claro Eso Qué bárbaro Dios mío Y a ti, Miguelito ¿Cada cuánto? ¿Se te para el corazón? No Yo lo único que doy es rodillita Mira, no se me para nada Qué bárbaro Bueno, acá le han preguntado A todo el mundo Y no le han preguntado Al señor Este tipo, caramba Él va a decir todo mentira No, pues yo tengo que decir La verdad Está la esposa delante No te metas en eso, niña ¿Qué esposa? Yo no estoy casado La casada de la mujer La casada de la mujer A ver, Steve La pregunta es mía ¿Por qué quieres estar soltero? Eh, porque ¿Tú eres maricón? No pago Chau soport Chau soport ahora Esposo soport Esposo soport Esposo soport Ay, Dios mío Chicos, les voy a pagar Un curso de inglés y barreras ¿Inglés y barreras? No sé si Spouse support Spouse support No, se dice Alimoni Esposo soport That's great Se dice alimoni No se dice espouse support Se dice alimoni Bueno, Steve ¿Cuándo empezaste Esta mariconería De Sposcati? ¿Qué es lo que tú Pretendes hacer con esto? Que invitas Tantas comemierdas aquí Incluyete Incluyete Malvado Tú eres mujer Esto comenzó Esto comenzó El 16 de agosto Del 2004 Y nos vienes a invitar Hasta ahora Ajá No toma mierda Somos los últimos La cola No Le está acabando el mundo Con el torno al chino Y los chinos Invadiéndonos Y nosotros aquí En el Poscati Ahora que tú Nos vienes a invitar Los últimos La cola No joda El relleno Ya no tenía Quien llamar Oye ¿Qué es esto tú? Ya no había más mierda Ya no había nadie No había más mierda Por invitar el show Que viniste a invitar Nosotros No jodas, Steve Ya no había quien llamar Ya no había más mierda Que invitar a este cabrón show Miguel Que no a este come mierda Que soy el pericón Que le faltan cuatro dientes Ve acá ¿Pero qué es lo que te pasa tú? Miguel Vas acabando lo mío Que no te faltan cuatro dientes Mira a la muera Con la tela, ¿eh? No Oye, ¿el café? ¿No te lo pusiste? No, en una de las caras ¿Tú no te puse en el café hoy? No No me puse de nada Miguel, ¿tú sabías De que tú has salido En este show Varias veces? Has estado tú En este programa En el mismo podcast No te puedo creer Sí La cabeza Está ¿La cabeza? Está pidiendo regalías ¿Eh? ¿La cabeza de quién? Guardia ¡Guardia! Oh my God Ay, Dios mío La cabeza que no siente Aquí en este podcast Ha estado Julio Gacén Ha estado el gran actor Lo que pasa es que tiene miedo ¿A qué? A que lo quiera seducir No, hombre Y no se regrese No Acuérdate que los que van no vuelven Él no habla de eso, ¿no? Nosotros conocemos a Julio Desde hace muchos años Yo lo adoro Y él ha venido Desde hace cuánto Desde hace 10 años Aquí en mi casa Quiero salir con él Quiero hacer cosas Quiero entre Cuantas veces Eso lo he dicho Esa es la mariconada Que quiere salir con él Ya está listo No, no No, no me refiero a eso Él es o no Eso es Yo no me refiero a eso Si lo es o no Yo lo admiro Creo que Creo que Podríamos hacer Entre mis locuras Y él tan ocurriente Podríamos hacer una cosa interesante Pero No, no Siempre levanta el bigote así No, tú sabes que él ahorita está haciendo Este En el canal de los venezolanos Sí, ya lo sé Pero es igual que tú Me invitan 18 años después No, papi Van por 16 De 2004 Ahora Nunca me había invitado Mira, tú sabes lo que pasa Mira Con el programa este De los podcasts Desde que comencé a hacer los podcasts La gente No creía en ellos No creía Comenzamos a hacer los podcasts Empecé a ganar plata A través de 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 Por casualidad Yo no sé ni por qué Yo creo que tenía un conecte ahí Ahí a través de De Hard Rock Café Un conecte ¿Qué conecte era? Se me olvidó Ay, ay, ay No, mi ex ¿Esto sale al aire en vivo? Mi ex No Los podcasts Se graban Y después uno lo puede Yo lo puedo sacar en vivo Pero en la radio En Bocaranda Radio Lo puedo sacar en vivo No, tú lo vas a sacar esto Esto sale a través de venezolanismo A través de Sale en Spotify Sale en En iTunes ¿Y cuánto come mierda ven esto? Hay hard Hay hard también Bueno, si lo puedo buscar Ahí Ahí A veces van 144 mil ¿Hay tanta gente comiendo mierda? Este podcast viejo Nosotros somos tres más Este podcast es viejo Come mierda mayor No, mira Eso A mí Me Llevo 10 años de atraso Y tú empujándome De hace rato, sí Porque Cada vez que yo veo un podcast Cada vez que yo veo Ya está, no te puedo poner atrás Como te gusta Para que tú seas Podcaster Me refiero Exacto Y los youtubers Yo veo tanta pendejada Sí Yo veo tanta mierda Y entonces yo Yo me miro y digo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el nicho? Déjame decir Tengo un grupo en Facebook Con 160 mil personas Pero no hablo Ni hago nada de eso Nada más que le doy información Que es inmigración Y aduana de Cuba Cuéntame Eso va a tener que ser 160 mil personas Y pico de personas tengo Tengo también Los amigos míos de Facebook Pasan siendo Más de 5 mil Por lo Tengo muchos amigos de Arabia Por las novelas Guarabes Tengo mucha gente muy interesante Realmente los amigos íntimos Que tengo por acá Bueno mis amigos íntimos Saben que eso Los amigos que tengo en Facebook No son mis amigos ni un carajo Ellos están ahí nada más Para ver lo que yo estoy haciendo Y hablar mierda Y mentira Yo no Coño Miguel Tú pudiste Imagínate Bueno es que La figura en Cuba Y aquí en Miami también Fuerte Mágica ya creo yo Mágica ya De pronto El internet me dio Una especie de Yo quiero a veces Mi privacidad Sí No me gusta Yo sé que hace muchos likes Muchas cosas Pero levantarme Mírame Ay mírame sin maquillaje Ay mírame lo que voy a comer Ay mírame el gimnasio donde voy Ay mírame con el que voy a hablar Ay mírame que me voy a cingar Ay mírame donde voy Eso me harta Me harta A mí que me importa Con quién coño Te vas a acostar Pero culpa Oye no hables de serían Oye no hables de serían y hombre Ese es uno Entonces yo me veo como Yo soy un profesional Yo soy parte de esto Yo no voy a hablar De las cosas que yo conozco De hielo De hielo No Esa es parte mía Exacto ¿Estás de acuerdo Inés? Inés está aquí Aquí estoy ¿Estás de acuerdo Inés? Sí Por eso no me gustaban esos shows Del chisme de fulano El chisme de mengano Esas cosas a mí Yo las detesto En cambio Si me gustan las cosas De geopolítica ¿Te gusta? Ya sé que te gusta La geopolítica papi Yo me conozco De un lado y de otro Por donde le entre el agua A Trump A ti te gusta La cosa de Brad Pitt Eso es lo que te gusta a ti Dejate mariconar De Brad Pitt De Brad Pitt No, no A mí es que me gusta Leonardo DiCaprio Está más joven Claro mi amor Carne fresca Ya lo trajo un viejo de mierda Ay shit Cómo nos maltrata Pasan de 40 Y para mí Está Usado Usado Abusado Abusado y abusado ¿Eh? No agarro al ruso ¿Cuándo era el día de ruso? 60 Ay 40 No, no 37 va picando La edad buena de los hombres Es la 40 No, está bien A los 50 No, 40 está bueno Los 40 es la mejor No lo escuches a este Los 40 es la mejor época Esa es la idea Que él quiere uno de 40 Sí Los de 40 están muy bien Los de 37 Los de 30 no saben Los de 40 están muy bien Los de 50 ya se le empieza a mear La Empieza a salir de meado El problema de la próstata ya Se demoran 3 horas en el baño Coño Eso no me pasó a mí ¿Qué es eso? ¿Qué pasó a ti Luisito? Espérate que para allá va Sí 3 horas en el baño Que pueda salir un chorrito Y al final sale el chorrito Y cuando llega a la silla Todavía se tiene que volver La próstata Ay mi amor La próstata Y si no también No Es un problema del culo ¿A ti te pasó eso Luis? Miguel No mi amor Yo tengo mi culo al día No, no tienes ese problema No, no tengo ese problema Puede sonar grotesco Pero es una gran realidad Y esa es La nueva moda De los millennials ¿Qué es lo que hacen? Primero te acuesta Para ver De qué tamaño tiene el machete Si lo tiene chiquito o grande Si le apestas o no le apestas O sea, si huele o no huele Si te gusta o no te gusta Porque después que te case Y después cuando tú ya vienes Como dice el venezolano en creollo Sin pelos en la lengua Cuando le pruebas el huevo Y no te gusta Te jodiste Te quédate con eso No hay más nada ¿Qué te huele? Te está diciendo Que la generación Que primero tienes que probar Antes de lanzarte Correcto Nosotros Pero eso no es nuevo O le piensan Eso es de la generación Que viene Eso es milenio Papá Que milenio Ni milenio No, los X no tenían eso Eso era un tabú Eso no Ni menos en la Ay, yo no sé De qué época eran ustedes Ni de qué país ustedes vinieron Pero la verdad Que ustedes se han arrasado En Singán Yo soy milenio Miguelito, yo soy milenio Ya Discúlpeme Rosa Si le lastimé el botón Ay, dale Es que yo no entiendo Cómo es que la gente aquí Puede casarse Sin saber si este Se le paraguaya O no se le paraguaya El asunto Es que el paraguaya No importa Si tú tienes Un buen billete Que me haga las tetas Que me haga el culo Mira, mira, mira Cuando tú tienes Eso que acaban de decir Me compré el bolso de Prada Pero tú sabes que más que eso Porque eso al final El dinero Y toda la cosa Ajá ¿Qué? A ver, cuéntame No, no, no A ver, dímalo otra vez Dímelo Déjame creerte Dímelo Dímelo más espontáneo Dímelo más espontáneo No es tan importante el dinero Como tus sentimientos Eso te quedó tan sobreactuado No, así es No jodas Sí, sí Sentimientos Lléname este estómago Con tu sentimiento Y hazme esta cirugía Con lo que me quieres Fuck you Necesito billete Para llenar este sentimiento Y estirarme Hasta donde Que va a poner el bollo Aquí en el pecho Oh my god Dios mío Te diré sinceramente No me gusta mucho el ruso Pero tiene plata Ese tipo huele mal Pero Mira No huele mal Ya le olió Ya le olió el huevo No No ha llegado hasta ahí Hasta ahí no ha llegado Pero lo normal No huele mal No Me alegro Dios mío Los que yo conozco huelen Yo no huelo mal Mi amor Tú no eres rusa Tú eres Tú eres Una Argentina Mixteada Mixteada con Hayalía Y eso es rico Lo único que tengo De Hayalía Es un antiguo novio Oh Oh Que lo conocí En Hayalía Hayalía La ciudad que progresa No señor María Funeral Home Comprensión humana Comprensión humana Que pasa de padres a hijos Si no te lo vende mi padre Te lo vendo yo Pero aquí Es donde tienes que venir A comprar María Funeral Home Comprensión humana Que pasa de padres a hijos Tenemos tres pisos Llenos de cajas de muertos Te acuerdas Te acuerdas de la Ataúres de bagazo de caña Te acuerdas de la propaganda esa que hacía Torino Furniture Ataúres de Corduro y para el invierno Y ya sabes Si no te lo vende mi padre te lo vendo yo Porque aquí lo que importa es El cash El difunto No El difunto Había un comercial de televisión en Miami Ustedes no vivían en Miami Solamente lo vivía Paneque yo No Yo no me acuerdo De lo que importa es el cash Un flaco Un flaco Que era la película De Torino 30 años en los Estados Unidos María Funeral María Furniture 17 en Miami María Furniture Claro No Torino Torino Furniture Torino Furniture Y el muchacho era medio tontito Tonto Ya quisiera yo perderme esa locura Ay no jodas No Te acuerdas que el papá lo puso ahí Y dijo Lo que no Venga mi padre No Resulta que el papá Era un marionero duro Si Y acuérdate que era la época Que tenía que hacer los tiendas Y él era una clase loca Y él era una clase loca Y se ponía una camisa de Versace Y entonces el padre estaba haciendo serio Así el comercial Él salía adelante De frente Y decía No me jodas que lo vende mi padre Te lo vendo yo Que aquí lo que importa es el cash Oh my god Así es la comercial Por eso que yo hice este comercial De María Funeral Un convención humana que pasa De padres a hijos Si no te lo vende mi padre Te lo vendo yo Lo que importa es el cash Tenemos tres pisos llenos de cajas de muertos Y aquí es donde tiene que venir a comprar Ataúres de Bagazo de Caña Tres noventa y nueve Ataúres de Cordura para el invierno Dos noventa y nueve María Funeral Home Comprensión humana que pasa ¿Cómo harías una publicidad para mí? Yo podría hacer toda la publicidad para ti De los taxis Como quiera que usted sea Usted dijo que me iba a llamar Usted dijo que me iba a llamar Y yo estoy listo para hacer los taxis Estoy listo para demostrarlo Estoy listo para quitarme la ropa Estoy listo para hacer lo que sea Si me pagan Es verdad Dios mío Sin plata no hay por ahí Sin plata Todo en ataúdes fúnebres Cremación Somos especialistas Tenemos los ataúdes a tu medida Funeraria Faltas tú Y listo No dejes que te sorprendan Asegure su descanso Funeraria Faltas tú Contáctanos a través del 0424 319 87 Usted dice ¿Dónde está que a techo de la marca? Ubicados en Colmero Estado Aragua Funeraria Faltas tú Ándala ¡Ay! ¡Eso me gusta! ¡Yo soy la muerte! ¡Dios mío! Oye, me la sacaste de la marca Porque la verdad que yo hice Yo hice un comercial Que no Que ni siquiera Me has pagado por eso ¡Ah! ¡Imagínate! Ve acá, querida Te cuéntame ¿Qué es lo que tú haces? Dale, dile Taxes personales Taxes personales de empresas Ok También También ¿Cuál es tu número de teléfono, por favor? Pégate al micrófono 786-812-8934 Podemos pasar por la oficina tuya ¿Dónde está tu oficina? En Miami Shore ¿Cómo es? Dime el nombre de tu compañía La familia Multiservices ¿La familia? Multiservices ¡Háblalo! ¡Háblame! Yo no te entiendo ¿Me estás hablando? La familia Multiservices La familia Multiservices Y el teléfono es 786-812-8934 Ajá ¿Tú le haces Taxes a venezolanos también Aunque estamos en periodo De tener papel Aunque no lo tengamos Si tienes el social Ya puedes hacer tus taxis Hay que llamarte Para hacer una cita, ¿verdad? Sí Sí, está bien Para ver cómo podemos hacer eso Porque quiero comprarme una cámara Y esto es loco Porque me llegan los en contactos Tú me puedes ayudar, ¿verdad? Por supuesto Yo te voy a dar más de lo que ¿Cuál es el número telefónico de nuevo? ¡Dime tu número! ¡Dime tu número! 786-812-8934 Ahí sí lo tenemos 786-812-8934 Así como hay que hablar, coño Así 786-812-8934 Hacemos los taxis Hacemos todos sus Tu relación perfecta con el gobierno Llámanos Tengas papeles o no Aquí tenemos unos servicios Y unas personas tan agraciadas Especialmente para trabajar Directamente y personal contigo Me quiero comprar una cámara nueva ¡Oy, Steve! Tú me haces estas cosas Tú sabes qué cámara es buena No, no, no Yo no quiero otra que la que yo vi ya No ¡No, no, no! No, no, no No, no, no No existe No, no, no No existe A ver, dale, habla tú Se llama la Insta 360 R Extra Esa, esa, esa ¡Ay, no me digas! ¡Esta es la Insta! ¡Steve! ¡Yo quiero esto! ¿Qué hiciste? ¿A quién se la mamaste? ¡Muy importante! ¡Ay! ¡Ay, alguien te echaste! ¿Y esto hace así también de lado aquí así? Sí, sí, sí Óyeme, yo quiero esta cámara La Insta 360 Esa es ¡Oh, my God! ¡450 dólares! No, 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 no Esta es de 800 Porque esta te trae también el inch De one inch Y también te trae otra Esta pequeñita Es un trío ¿Me entiendes? El que tú dices El que tú dices Que vale 400 dólares Esta nada más Pero esta es una sola cámara Pero esta es una sola cámara En cambio esa tiene 360 Lo interesante de esta cámara Miren ustedes Es que cuando tú grabas Tú no tienes necesidad De estar pendiente De qué estás enfocando Y en postproducción lo hace Vamos a hacer una toma Además, se borra el palito invisible Sí, sí, sí Parece que la cámara está en el aire Pero es grande Escúchame esto Es grande soy yo No, pero tengo tabaco normal ¿Tabaco normal? ¿Qué coño no vas a fumar tabaco? Si vamos a fumar Vamos a fumar algo Que valga la pena No, joda Coño, pero si se fuma Mira Escúchame esto Escúchame esto Eica Es grande el palo Grande y largo Pero está invisible Pero te da un palazo Pero no lo ves Te dejas embarazada Y no lo ves Así que no Él todo lo tiene que racionar Con el sexo en la pinga Coño, es la máquina Pero que te estoy hablando Madre, este tipo Todo de la base de leche y sexo Pero compadre ¿Por qué no hablamos mejor Una casa de puta En vez de una casa de producción? Tenemos que vender Oye Tenemos que vender todo Entonces ¿Cómo vamos a hacer sexo? 360 Sex Si la gente Si esto tuviera cámaras Y pudieran ver Las medias Que tiene puestas Paneque Ay, Dios mío ¿Qué clase de media Tan hermosa y preciosa? Dios mío ¿De dónde sacaste esa? No puedo A ver El show está muy animado Estoy viendo una cantidad De títulos y cosas Vamos a ver La pared Escúchame Para las personas Que estoy grabando ahora Con la cámara R Si usted quiere ver después esto Vaya a Youtube Punto com Diagonal Estivo Caranda Ahí está Miren las medias Esa es hermosa Ese es Miguel Paneque Miren qué bonito micrófono ¿Qué usted quiere? Está bien preparado Mira la hermosa Eika ¿Ah? Y ahí está ¿Dónde está Eika? Ahí está Eika Y ahí está Luisito Luisito Echevarría Y Aparicio Hay un youtuber Que se llama Luisito Comunica Y este Luisito con nosotros Se llama Luisito Comunista No, 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 no No Ay, ay, ay Dios mío Más gusanos No Eres gusano Prefiero que le digas Maricón de Pueblo No Que le digas El marido de todos No Prefiero que le digas El maricón del puerto No Pero Comunista ¿A qué vienes? Luisito Comunista Luisito Aparicio No joda Aparicio Vamos que estoy loco Fumando una marihuana Pero aquí no hay Tú bien sabes Vamos Luisito Que nos vamos aquí ya Luisito Fíjate esto Luisito Yo no sé si tú Luisito es así Porque él no era así Es culpa tuya Esa es tu creación Sí Es verdad o no Ay papá No Él vino así De paquete De paquete No, no, no El paquete te lo mostró Fue otra cosa ¿No tiene devolución? No chica La mamá no lo quiere No Yo sé que no lo quiere Pero habla de micro Tiene una madre putativa Por ahí Creo que estoy rodeado De mis enemigos Tengo mi madre putativa Mi padre adoptivo La otra mujer Que va a ser Mi mujer adoptiva El marido Que quien me la mete Bueno El que la mete La cosa está fácil La cosa no está fácil Falta el negro Ve acá Ajá ¿Cuánto dura ¿Cuánto dura este show Que tú me has invitado Sin pagar? Ya está listo Bueno Me diste comida Me diste cerveza Me emborrachaste Para que dale Venete para allá arriba Y al final ¿De qué vamos a hablar En el show de hoy? Yo quiero saber una cosa Vamos a comenzar El show También dicen Once you go fat You never come back Oh fuck Look what I have And fuck And I don't back back Once you go fat You never come back That's it Así es It's not You never go back It never come back Bueno en definitiva Para cerrar el programa Entonces si Los venezolanos Son buenos amantes O no buenos amantes Lo que estás teniendo Obviamente ¿Fueron representados O en representados O no? Bueno Sí Y sí Carajo Para cerrar Que tiene los venezolanos Que te estás escuchando A mí que me importa Que venga alguno Que me lo demuestre Si tú eres venezolano Y te gusta Es importante la demostración Que me lo demuestre Y te gusta Mucho bla 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 Que si tú Un mamá duro Que si soy el presidente Mucho bla bla Dame Demuéstramelo Coño Ay Dios mío ¿Dónde nos metimos acá? Bueno Eika Despídete Que nos vamos Chao Hasta la otra Oportunidad Luisito El chavarilla El chavarilla Te dije que le diera a Paricio Te iba a ser más fácil Ok A Paricio Y señora Inesita Inesita Hasta la próxima Chao mami Adiós papi Adiós Y yo soy Estivo Caranda Y se despide Miguel Paneque Hasta luego Bye bye Venezolanismos Teredulia y recuerdos Comida tan sabrosa Y expresiones tan hermosas De mi Venezuela linda Venezolanismo Su punto de reencuentro Con este hipocaranda Entre música Y nos palña De mi Venezuela linda Venezolanismos Y expresiones tan hermosas Y expresiones tan hermosas